Música Siempre pensé que el verso, con mil distintos tonos de verde, de paisajes de Catamarca, la zamba de Polo Jiménez, aludía a un fenómeno vegetal, pero luego de andar un poco por esta provincia tiendo a creer que es mineral. Al menos por lo que vi en el camino del pueblito de Fiambalá al Paso San Francisco, que solo pude recorrer por la mitad hasta Cortaderas, donde un enorme hotel se alza inexplicablemente en medio de la nada, ya que no se aseguraba la provisión de nafta para la vuelta del paso con Chile. A lo largo de unos 100 kilómetros las montañas se alzan con los colores más variados y cierto predominio del rojo, pero lo que me impresionó más fueron los conjuntos con infinitas variantes de verde. Creo que algo de esto se refleja por lo pronto en algunos cuadros del gran pintor catamarqueño Luis Varela Lezana, 1900 a 1982, aunque habría que investigarlo mejor y seguramente esté presente en varios otros paisajistas de esa provincia de encantos asordinados como sus vinos que son tan buenos como económicos pero que prácticamente no se consiguen fuera de Catamarca. Bajo el feroz sol del mediodía precordillerano, esas variaciones sobre el verde adquirían una reverberación que daba al mismo tiempo una especie de esfumado y que podía parecerse a un cuadro de Sensán, en los que como decía Morton Feldman, la «superficie» de la tela importa más que el tema. Newsletters Clarín antes de esa impresión había tenido otra relacionada también con versos de la zamba. Fue en el camino de Belén a Londres, otra rareza toponímica del noroeste argentino, como la Alemanía que los salteños bautizaron en honor a los alemanes que construyeron un gran ramal de tren. La catamarqueña Londres fue bautizada por los españoles en honor a la reina María Tudor, esposa de Felipe I y paréntesis que cierra. Allí por primera vez se me hizo visible algo que sólo conocía por unos versos de Manuel Castilla, un remolino en la arena. De inmediato vino a la mente zamba de Lozano, y están los remolinos, en los arenales de Le Bailar. Ahí lo tenía, a la izquierda del camino, un remolino que giraba enloquecidamente sobre un punto fijo. Estuvimos a punto de parar el auto, para verlo mejor o para rendirle al menos unos segundos de homenaje, pero pensamos que eso sería parte del paisaje de ahí en más. Y en efecto volvimos a encontrarlos, pero ninguno que se mantuviera en el mismo punto, todos corrían, a veces atravesando la ruta, sin duda más en sintonía con la coreografía aludida por la zamba. Luego se sumó el recuerdo del comienzo del arriero, la zamba de Yupanqui, en Las Arenas Baila Los Remolinos. Aunque dos zambas, y acaso otras más, los nombraban, esos remolinos para mí hasta el momento tenían un carácter medio fantasioso o en todo caso metafórico. En verdad, no sé muy bien cómo me había representado esos versos hasta el momento. Al menos en mi caso, no podría decir cómo uno escucha las letras de las canciones, cuántas veces uno recuerda o entona infantilmente por fonética, aún de adulto, a veces deja pasar todo sentido, otras altera las palabras sin advertirlo, prefiero no decir cuáles, otras concitan forzosamente nuestra atención. No podría ocurrir de otra manera con el verso de Homero Manzi, un ladrido de perros a la luna, de Barrio de Tango. Es un verso muy pregnante, que no puede pasar desapercibido, aunque tal vez por eso mismo durante muchos años me resultó sospechoso. Si bien ha sido un tema en más de un pintor, la imagen de un perro ladrándole a la luna me parecía de un encanto empalagoso, construida sobre una maravillosa asimetría en el orden de las cosas, una distancia sideral que de golpe el perro cancela con su acto de comunicación. Siempre viví en ciudades y nunca escuché o nunca me di cuenta de que los perros le ladraban a la luna. Hasta que un amigo de Tafí del Valle corrigió mi apreciación. Efectivamente, en las zonas rurales y quizá también en las ciudades los perros le ladran a la luna. Después del giro lingüístico, en el ámbito de la filosofía y de las ciencias sociales de un tiempo a esta parte se viene hablando del giro animal. No sé muy bien en qué consiste, pero en principio cuenta con toda mi simpatía. Punto. Finalmente, ¿quién es uno para fijar la inteligencia, la imaginación o la fantasía de los perros? ¡Suscríbete al canal!